Y aquí seguimos, pasito a pasito compadre Compa Chino, compa Giovanni Hay que cosas en la vida, y ese niño batallé Caminando paso a paso, las cosas salen muy bien Cosas malas me han pasado, he sabido responder Saben, cuentan con mi mano, amigos de mucha fe Los años han pasado, y aquí nos miramos bien Coacupoata le he dado, y champion para un cartel Y aunque estamos en confianza voy a prender un cigarro Para contarles un poco de lo que a mí me ha pasado De que no ha sido tan fácil pa' llegar a donde he llegado Le doy gracias a esta vida, por todo lo que me ha dado Y aquí seguimos compadre Compa Chino, puro 50-50 Y subimos a escalones compadre Compa Chino, puro 50-50 Compa Chino, puro 50-50 Compa Chino, puro 50-50 Mi familia ni se diga, por ellos le batallé Por sacarnos adelante, el pico me rifé Hoy disfruto día con día, los frutos que coseché Y si hablamos de mujeres, me gusta tratarlas bien Ya me voy, ya me despido, saben que nunca me olvido Y la gente que me apresó, saben que tiene un amigo Respeto y talento siempre me han sobresalido Por eso nunca ando solo, me acompañan mis amigos Y la gente que me ha dado